En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, vencedor de la muerte, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces, algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿Qué significa esto que nos dice, dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿Qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que nos quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo, y les dijo, Ustedes se preguntan entre sí, ¿Qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar, el mundo en cambio se alegrará. Ustedes están tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Ciertamente que también nosotros, queridos hermanos y hermanas, nos preguntamos ante estas palabras de Jesús, que a veces nos parecen, como a los primeros discípulos, un verdadero acertijo. Nos dice, ya no me verán, porque sabe Cristo que volverá al Padre. Y cuando nos dice, dentro de poco me volverán a ver, se refiere a que algún día va a regresar de junto al Padre. Pero la gran pregunta de sus primeros discípulos, y también la gran pregunta de toda la humanidad, que perdura en el tiempo, es ¿Cuándo? ¿Cuándo volverá el Señor? Y la expresión, dentro de poco, nos puede parecer desconcertante. Y es que la percepción del tiempo es muy distinta en cada persona, y qué decir, en las circunstancias cotidianas, nosotros decimos, vuelvo dentro de poco. Puede pasar unos minutos, puede pasar unas horas, puede pasar mucho más tiempo. Si esto es relativo, cuánto más, cuando el que dice, dentro de poco volveré, es Cristo, que tiene perspectivas de eternidad, de eternidad. Pidamos entonces, para una humanidad que vive a veces demasiado a prisa, demasiado a contrarreloj, pidamos el don de la paciencia, de la fe, de la fidelidad, para que cuando Cristo vuelva, dentro de poco, según sus tiempos y criterios, nos encuentre velando en oración. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.